ahí viene el pancho bueno ahí viene el hombre la comida de pancho está bien familia esto está bueno mamá belleza y salud con leonidas tiene hambre pancho hambre no porque hambre tiene cualquiera yo tengo canina en el estómago esto está bueno en el caedero en la pala que está ahí me la dejo bien puesta yo tengo una taja de aguacate aquí déjame la mano para yo déjame yo veis esta cantina coge arroba ahora porque el estómago mío no está en el caedero hoy no fue un moro negro lo que hizo el hombre hoy un moro negro un poco ajá bueno estómago amén mira bonita comió mira bonita comió ya todo el mundo comió eso es suyo ok no yo ahora no piensa en nadie deje para allá cuidado como que no piensa en nadie déjame ver si este con con suena porque si no suena vea vea está agarrando algo déjale un chín de con con ahí a hay brasileño el brasileño le cogió los talles hoy ay déjale un chín de con con hay brasileño ay 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 déjale un chín al brasileño bueno pues vamos a darle un chín porque maría santísima pero dios no yo tengo hambre hoy la monita yo tengo hambre hoy tengo hambre hoy tengo hambre estoy nervioso estoy nervioso ay ay yo he visto la jiebe un graseo a este a este moro ahora ay ay yo he visto la jiebe se pone a este delante y ve hay peligro en la cocina ay eso es eso es arte una arte en la cocina este delante y ve un arte en la cocina así es que ya ustedes saben ay ay yo lo llamo un graseo salseo salseado bebe 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 pancho mira yo le tengo un aguacateico wow déjame el tapar esta carne que quedó carne ahí no va a comer tanta carne no vamos vamos ay 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 dejele algo a los demás dejele algo a los demás vea vea como llegó el brasileño que llegó muerto también eso es de comida ay 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 ese es suyo mire yo te voy a decir yo te voy a decir ese es suyo yo te voy a decir ay 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 canática ay 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 vea 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 yo te voy a decir canática a ver si es verdad que tú tiemblas ay 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 a ver si es verdad que tú tiemblas ay 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 pancho está botando está botando pancho tampoco hay nada ahí en la pinta póngale una bocina en el lado que se está ella se quería pedir ella se pedió ay 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 arullé el pasito ahí por los lados ahí hay que comer que Dios bendiga la cocina de la moneta y la mano de Víctor de Víctor a la Rieve entonces dígale algo pancho a esa gente ahí de Víctor a la Rieve 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 todavía me acaso ahora mismo la va la pasen bien la pasen bien la pasen bien tengo hambre bueno porque tenga buen provecho y que Dios lo bendiga y que le caiga bien su comida y que esa gente ahí que compartan y comenten y que den like y que dejen su comentario pasenla bien así que va mi gente ¿sí?